¡Suscríbete al canal! El Mallorca, respecto al equipo de la semana pasada, mantiene Manzano toda la línea defensiva, desde Alan Hatton, que debutó el pasado fin de semana, hasta Antonio Luna, también Jeromeli y Nunes, pero ya los cambios empiezan en el doble pivote, junta a Pina y a Javi Márquez, que es lo más creativo que tiene el equipo, vuelve a aparecer Pereira, y arriba está Gemet. Y bueno, algunos gritos contra Manzano, ya sabemos que el preparador andaluz no acabó demasiado bien en su última etapa en la isla. No, se marchó, se marchó y además se marchó presentando una denuncia contra el club por las deudas que mantenía con él. De hecho está en la lista de creadores.